Hola a todos, desmontaje de la consola del reloj del Chevrolet Taveo del año 2008 hasta el 2012 aproximadamente. Pues nada, el problema que tiene el reloj es que se va de hora. Cuando pones en marcha el vehículo tiene una pequeña bajada de tensión de la batería y el reloj se cambia de hora, se modifica. Pues nada, para desmontar la consola sencillamente es muy fácil. Basta hacer un poco de presión hacia la parte superior y estirar. Salen las grapas del frontal y salen los enganches de la parte posterior. Ya tenemos acceso al reloj y únicamente es soltar los dos tornillos del mismo. Suelta el primero. Cogeremos para que no se caiga en un sitio inaccesible. Cogemos el segundo. Y soltaremos el conector que lleva en la parte posterior. Pues. Ahora hay que llegar al conector. Creo que está un poco más complicado. Cogemos el tornillo que no se caiga y la parte posterior del conector, ya digo, el cable está un tanto justo. Estiramos un poco en el mismo. Apretamos el clip que lleva el conector aquí. Y nos da para sacar el reloj. Ahora ya dedicaré otro vídeo a la preparación del reloj. Vista del conector por la parte posterior. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, ya que por mucho que he buscado por el YouTube, no he encontrado un vídeo de cómo desmontar la parte de la consola. Parece sencillo, pero muchas veces puede darnos miedo el desmontar si no sabemos cómo va. Un saludo para todos.